¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer una serie en YouTube riquísima porque vamos a probar todos los rufets libres de sushi que hay por Madrid. En este, no sé si escuchar algo porque esto está petado de gente, hemos tenido que estar esperando un montón de rato en la calle porque está lleno de gente que quiere venir a comer porque por 10.680 nos vamos a ir a comer sushi. Así que, vamos a ir. ¿Tienes hambre? Tengo mucha hambre. ¿Qué son en el Pula? ¿Qué son en el Pula? Buah, esto está muy bueno. A ver, a ver. Ya me voy a pringar. Muy rico. Su cosa favorita. Su cosa favorita. Su cosa favorita. Creo que los bambam son mi cosa favorita. No, sí. Eso me va a gustar. Me metes solo en la sopa. La sopita está rica. ¿Qué tal? ¿Y el queso? Pues comételo. ¿Ves a comerlo? Sí. Yo voy a comer chica. Digo. Cobran 저희. No, yo voy a comer. No, yo no. No, yo no. No, yo no. No, yo no. No. No, yo no. No, yo no. ¡Uy! ¡Qué se me cae! ¡Qué se me cae! ¡Qué se me cae! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Mmm! 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 ¿Te vas a llenar? ¿Te vas a llenar? ¿Tres trozos? ¿Cuántos? ¿Más cero? ¿Cógelo con el tenedor? se ha manchado oye, mira, la verdad como pica de estos me quería más yo no rico uuuh, la boluquita espérame no hay problema los que se han hecho la plancha y no les han echado salsa están listos, están listos queman y queman y voy a quitar la caca el postre esto no llena no, poquita espérate tiene un saboteo raro necesitaba más postre 39,60 bueno chicos, pues ya hemos salido creo que es el primer rato del vídeo que conseguimos hablar yo he salido con los oídos bastante atronados lo típico de no poder hablar con la persona que tienes delante de la cantidad de ruido de gente, de platos, de palés con botellas de agua no hemos podido hablar nada es que casi no nos escuchábamos un ruido que no era ni normal y bueno, en cuanto a la comida que es lo que veníamos a probar yo no soy la mayor experta de sushi porque yo no lo soy yo tampoco soy experta pero he comido mucho sushi buen sushi sushi regular y sushi que no me ha gustado mucho bueno, nunca había comido sushi que no me que hubiera dicho joder, este no me lo como porque no me gusta yo te voy a decir que bueno el sushi sin más no era nada del otro mundo después bueno, la sopa esta de miso era asquerosa de verdad te lo digo que mala estaba y a ti te gusta a mi me gusta la sopa miso y aquí la he probado y a mi no me ha gustado si que había cosas que estaban muy ricas por ejemplo a mi las gambas del principio me gustaron mucho había los migris me gustaron mucho estaban buenos pero si me tengo que que decir oye, pues me vengo más veces y demás te voy a decir no no me ha parecido un mal sitio pero tampoco me parece espectacular si que es verdad que el precio está bien 16,80 por persona si que es verdad que también el agua nos mete en 3 euros pero bueno 16,80 está bien pero si le tengo que poner una nota aquí le pongo es que ya he ido a muchos sitios contigo un 4 un 4 lo suspende le suspendo un 4 es que había mucho ruido de verdad mucho ruido y la comida tampoco era nada del otro mundo yo iba a decir un 5 que es aprobado por los pelos porque bueno al menos la comida no estaba tan mala pero para mí para no repetir o sea había leído muchísimas cosas de el mejor buffet de sushi de Madrid super buena puntuación para mí no ha sido así ha sido una experiencia que no ha sido mala pero desde el principio que hemos tenido que esperar en la calle aún llevando reserva que luego no sé los camareros súper rápido me he manchado casi me manchan el abrigo ha sido una experiencia regulera yo para mí comida, calidad, precio atención y demás y ambiente un 5 para mí un 5 y yo un 4 yo un 4 le pongo un 4 o sea que no ha sido ni de lejos de los mejores buffets de sushi seguiremos buscando más buffets puntuándolos y nada lo que tenéis que hacer es darle like y suscribiros es fácil chao